¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y es uno de los sitios más deseados por los puestas y locales. Como dato curioso, antiguamente no existían escaleras para subir a la boca del volcán. ¿Cómo hacían para subir? No lo sé. Pues la solución fue precisamente hace 15 años, cuando los nativos decidieron construir esta escalera para así facilitar la llegada a la boca del volcán. ¿Qué tal si corroboramos toda la información que sale en internet, en televisión, en la radio y le preguntamos a un turista? Hola señor, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Cómo la estás pasando? Bien, gracias. Espectacular, divino. Delicioso. Delicioso. ¿Cuál es su nombre? Uriel Milete. Uriel, ok. ¿Y de dónde viene? De Puerto Rico. ¡Qué rico, Puerto Rico! Y cuéntenos, ¿qué más le llamó la atención de este precioso lugar? Pues obviamente el pango, ¿no? Porque creo que tiene muchos nutrientes para la piel. Al principio no me atreví a meterme, pero como vi todo el mundo que lo hizo, yo también lo hice. Pero es muy bueno, lo recomiendo. ¡Qué rico! Bueno, vamos a probar un poco de este delicioso lodo. Por ser un atractivo turístico, a sus alrededores cuenta con varias chozas que comercializan todo tipo de productos y servicios. En especial, un producto que es muy apetecido por los miles de turistas que llegan a este lugar y son las botellas que contienen lodo del volcán. Estamos con un turista más del volcán del Totoro. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Jaime Méndez y vengo de Cali. ¡Ah, de Cali! ¡Qué rico! Bueno, ¿y por qué no lo veo cubierto de lodo? ¿No le gusta? ¿Tiene miedo? No miedo, sino que como dicen que es para las pieles y yo tengo la piel muy buena. ¡Ah, qué modesto, ¿no? No, en realidad no me llama la atención, pero me parece una gran idea para el que le guste. Sí, así es. Bueno, ¿y qué le llamó la atención de venir a este lugar si no le gustaba o le tenía...? No, la curiosidad de ver el volcán, de mirar a las personas, de ver el ambiente, el paisaje, porque nunca había venido aquí al volcán y tenía curiosidad por conocerlo. ¿Y qué tal le ha parecido? Muy bonito, muy bonito todo, muy buena la atención, el cómodo de los buses y es un paseo agradable. Y no solo agradable, sino diferente a todo lo que vemos comúnmente en la ciudad de Cartagena y en otras ciudades de Colombia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Al interior de este volcán encontrarás nativos que se encargarán de hacer de relajantes masajes a base de lodoterapia. Señor Marfredi, ¿cuál es la función que cumple usted aquí? Bueno, ya yo tengo 21 años de estar trabajando masajista. Cuéntanos, ¿cuáles son las propiedades de este volcán, el lodo? ¿Qué propiedades tienes para la piel de los turistas y de las personas que vienen aquí? Bueno, tiene 51 componentes. En total son diabetes, el gas metano, el azufre, el yodo, el mayonesio, el potasio, el celicio. Son pocas cantidades. ¿Y qué propiedades tienes para la piel? Bueno, le sirve para artritis, para acné, para mala circulación, para el cutis grasoso. Es muy bueno. Me parece muy interesante. Denos a los televidentes una invitación a que vengan a este interesante lugar. Bueno, se les pide a todo el mundo que, bueno, esto es una cosa que, como es natural, también le sirve para la piel y es muy bueno para relajamiento. Gracias. Este volcán de lodo, además de poseer propiedades curativas, cuenta con una espectacular panorámica. Vista al mar, enmarcada por imponentes montañas. Por último, a partir de una película, la película está en la película, en las� late fr Sandaler. Qu § El siglo XXXXXZ. El siglo XXXXX 대랍 y volcán de lodo de ¿Por qué escribes mi vida? No te conozco, es una historia que inventé ¿Y cómo sigue? Es tu vida, deberías escribirla tú Gira a la derecha Cuando te desconectas de internet Te pierdes de muchas cosas Para que no te pase Solo Tigo te da un plan de navegación ilimitada Por solo 39 mil pesos mensuales Y el nuevo BlackBerry 93003G A un precio que va contigo No te conozco, es una historia que va contigo No te conozco, es una historia que va contigo No te conozco, es una historia que va contigo No te conozco, es una historia que va contigo No te conozco, es una historia que va contigo ¡Gracias! El volcán empezó a ser un sitio turístico hace aproximadamente 15 a 16 años Camilo Caballero fue nuestro guía de cabecera en el volcán Cuéntenos un poco más acerca de los turistas, cuántos vienen por día ¿Qué es lo que más atrae a los turistas aquí en este famoso lugar? Bueno, lo que más atrae a los turistas en sí es el volcán Y aproximadamente están llegando entre 200 y 250 personas diarios Y todo eso es relativo, depende de la época del año en que estemos De la época del turismo, época alta, época baja, época de término medio Bueno, todo eso es relativo Exacto, ¿y de dónde es la mayoría de las personas que se acercan hasta acá? Bueno, en la temporada baja la mayoría de las personas son extranjeros Sobre todo europeos, vienen muchos alemanes, muchos franceses, muchos españoles Pues el turismo nacional se da más en épocas de alta temporada En enero, en julio, etcétera En este lugar puedes realizar una excursión ecoturística Pues aquí todo es natural, dando así una gran acogida a todos sus visitantes Después de un relajante baño de lodo, no hay nada mejor que bañarse en la hermosa ciénaga del Totumo Es agua dulce que proviene del agua lluvia y desemboca en las playas de Pueblo Nuevo Pues se ha notado que aquí se siente una tranquilidad, algo delicioso Y solo escucha el sonido de la naturaleza Cuéntanos, señor Camilo, ¿a qué se debe todo esto? Bueno, eso se debe a que acá todavía no tenemos servicio de electricidad Ni tampoco lo queremos tener Queremos conservar, queremos mantener el paisaje intacto No queremos alterar la naturaleza Por lo siguiente, no escuches ninguna clase de ruido Por lo que te explico ahorita, no hay servicio de energía Tampoco lo queremos No queremos que haya escándalos ni nada de eso La gente que viene acá, al volcán, viene a compenetrarte con la naturaleza Se olvida del ajetreo de la ciudad, de la bulla, de todo eso Y vienen un poco a buscar la tranquilidad Y por lo tanto, pues, es la que tú observas acá Aquí la gente viene a relajarse, como dice el señor Camilo Ya saben, los invitamos una vez más a que vengan a este fantástico y natural luna Vamos a un corte comerciales y ya regresamos ¡Suscríbete al canal! 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 Chao, chao. Laurey y Antonio Jesús en la escena alegre.